MW-1969-1605 Velocidades de Carreras La famosa carrocería E10 de BMW que salió solo en coupe, antecesor de la primera serie 3 de L-E21 Es realmente espectacular BMW lanza en el año de 1969 este espectacular 1.600 Que fue hermoso en múltiples competencias de automovilismo Con un desempeño increíble en la década de los 70's Un clásico realmente hermoso Una pieza que cualquiera gustaría de tener en su garage Muy bien amigos y no olviden suscribirse a este su canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales Gracias y hasta la próxima Subscribe to our channel and give us a like Thank you and bye bye